En los últimos días hemos abordado el caso de personas que han recibido su autorización de viaje y estos luego ya lo recibieron o fueron negados. Les quiero poner en medio de toda esta incertidumbre que hay con el programa Parola al cumplirse hoy dos meses del mismo, estas declaraciones de esta cubana, que además yo les pido que por favor ustedes escuchen todo el procedimiento que ella ha hecho y la respuesta que ha tenido. Básicamente la respuesta que está teniendo de todos los lugares te toca esperar. Y cómo puede haber un divorcio entre lo que designa y lo que decide USCIS y lo que hace CBP-1. Escuchemos las declaraciones de esta cubana, escuchemos las declaraciones de esta cubana y si usted tiene algún problema con el permiso de viaje, si este fue negado, si no le dieron explicación, sabemos que CBP, Indira Solís lo cubrió, hizo una aclaración de que se habían negado por error algunos permisos de viaje y que luego iban a notificar a los familiares. Si usted está en ese caso, por favor escríbame, contácteme, déjeme su mensaje en el WhatsApp. Vamos a poner las declaraciones de esta cubana y yo les pido por favor que ustedes escuchen muy bien el recorrido que ella hace de todo su caso y de todo lo que ha hecho para solucionar este problema. Mi esposa y de Alberto Ricardo le puse patrocinio a mi hermana, mis sobrinos y mi cuñado. Son una familia de cuatro. El 14 de febrero aprobaron el patrocinio. Ese mismo día, en la noche, hicimos la parte del CBP-1. Todo fue sin problema, pudieron escanear el rostro, el pasaporte, todo sin problema. El 1 de marzo recibimos que el permiso, el autorizo de viaje estaba negado. Lo primero que yo pensé entre tanto dolor y tanto, o sea, era como que habíamos perdido la esperanza fue que volví a someter las aplicaciones del I-134A para cada uno. Después chequeo las redes sociales. Veo que en ese día hay muchos casos de permiso de viaje que habían sido denegados. Veo la información que puso Indira de que había habido un error en la aplicación, en la parte del CBP-1. Entonces, bueno, al otro día, temprano, contacté el CBP-1. He llamado varias veces, logré hablar con dos agentes. El primero que me atendió, o sea, estaba muy indispuesto. O sea, me dijo literalmente, vuelvo y repito, parece que varias personas habían llamado con lo mismo. No hubo ningún error en el sistema. No tenemos acceso a ver el estatus de ningún caso. No podemos darte ninguna información. Intenté llamando, incluso marcando varias opciones del CBP-1 para que me atendieran diferentes departamentos o tratar de conseguir algo. Me decían cada uno, me decían lo mismo, que me comunicara con UCIS. Es, llame a UCIS, la primera persona que me atendió, muy tratable. Ella me dijo que era muy extraño, de que si el patrocinio estaba aprobado, era muy extraño que no hayan aprobado el autorizo de viaje. Me dijo que lo que ella podía hacer, porque ellos tienen la información limitada, que lo que podía hacer era referirme con un agente nivel 2 y que esperara la llamada de 0 a 30 días que me iba a estar contactando para buscar, o sea, la razón por la cual habían denegado. Porque yo le comenté que había hecho las aplicaciones nuevamente del I-134A. Me dijo que las enviara a cancelar porque esa parte está aprobada. O sea, en esa parte no tenemos problemas. Necesitamos que lo que necesitábamos solucionar era por qué el CBP-1, o sea, el autorizo bien estaba negado. Entonces, en la página de UCIS, en la parte de enviar mensajes, mandé a cancelar dos, pero cuando yo iba a mandar a cancelar al tercero, solamente permite dos mensajes. Una vez que resuelvan los otros, que puedo seguir. Entonces, me dijo que enviara unas cartas, un poco reapostar a la dirección que hay debajo en las aplicaciones. En las nuevas aplicaciones del I-134A, o sea, esa parte yo la voy a hacer este lunes, enviar las cartas. Le comenté que en el caso de mis familiares, son cuatro. Mi cuñado es beneficiario principal. Ellos residen en Chile, yo eso lo comenté a la gente. Yo decía, es, le dije, ¿podrá ser por eso? Me dijo, no, no, eso no es ningún motivo. Le dije, yo tengo prueba de que mi cuñado no tiene doble residencia, hable ciudadanía. De hecho, tenemos la prueba que en Chile, porque ellos residen en Chile, en Chile le denegaron la residencia definitiva. O sea, está con una temporaria solamente por dos años y tenemos esa prueba. De hecho, lo mandé a traducir en caso que tenga que enviarlo a algún lugar. Ella me dijo, no, 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 no subas esa información porque, o sea, eso no es motivo, no es un requisito estar en Cuba para aplicar a este programa. O sea, eso no es motivo para denegar el programa. Me preguntó si habíamos cambiado nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte. Le dije que no, que toda esa información estaba correcta. O sea, lo único que habíamos cambiado de la aplicación del I-134 a la parte del CDP-1 era el lugar de nacimiento de uno de mis sobrinos, que yo puse Habana City en inglés. Y ellos pusieron Ciudad de La Habana en español, en el lado del CDP-1. Fue el único cambio que hicimos. Entonces ella me dijo, no, o sea, literal, me dijo, a simple vista no hay ningún motivo por el cual te habíamos denegado. Por eso te voy a remitir con un agente de nivel 2 y, bueno, que tengo que esperar la llamada. Pero, por favor, o sea, no sabemos qué hacer. Después volví a contactar a un agente y decía, estaba un poco indispuesto, no quiso ayudar mucho. O sea, básicamente me repitió lo mismo que la otra persona. Pero, bueno, la primera persona sí como que me dijo, espera, espera una respuesta, sigue tratando. Porque no intentes de nuevo el I-134 a la vez, sino sigue tratando la parte del CDP-1 y hay que buscar una solución de ese lado. Entonces, de verdad que, o sea, estamos confiando en Dios, esperando en Dios que se haga su voluntad. Pero quisiéramos saber si ustedes nos pueden ayudar. Como, Indira, ¿cómo pudiste contactar con un supervisor del CDP-1? ¿Por qué no me pasan con nadie? Para que nos digan si fue un error del CDP-1. O sea, si hay algún error en la información de nosotros. O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos cambiar? Si debemos corregir algo, por favor, ayúdenos. Cualquier prueba que necesiten, nosotros lo tenemos. Son una familia de cuatro. Mi cuñado, ellos residen en Chile, pero mi cuñado, que es el beneficiario principal, no tiene doble ciudadanía. No tiene doble residencia. Ellos no han intentado entrar aquí en ningún momento. O sea, no tienen ninguna entrada ilegal. Ellos también tienen un proceso de reclamación. Pero, bueno, o sea, eso no es motivo porque muchas personas han entrado por esa vía. Porque yo reclamé a los cuatro, mi hermana, mi piñado y mi sobrino. Por favor, ayúdenos. Miren, a ver, déjame saber qué debo hacer si puedo contactar con alguien. Bueno, esperamos confiando en Dios a ver si podemos obtener una solución. Muchas gracias. Gracias, seriante, hermano, cualquier ayuda que nos puedan dar. Bueno, evidentemente, precisamente estamos haciendo esto, poniéndolo a la luz pública, que se conozca lo que está sucediendo. Pero ustedes escucharon todo el trámite que ella tuvo que hacer, todo el papeleo, todas las llamadas. Bueno, es algo, es una realidad que está afectando a muchísimas personas bajo este programa. Parol de reunificación y sobre todo, imagínense después que usted recibe la autorización que el mismo sea cancelado. Vamos a leer algunas de sus preguntas para irnos al tema Cuba. Junior, estoy en la misma situación. Llevo esperando desde el 17 de enero. Mi permiso de viaje estoy en México. Te envío un video. No lo vi, querido Junior. Hola, acerca del parol. ¿Es posible mandar un documento que hizo falta cuando ya se envió la solicitud? ¿Se puede añadir más documentos? La nena. Hola, si a una madre le llega la aprobación y aún a la hija menor de edad no le llega, la señora puede ir pidiendo su permiso de viaje, aunque no incluya a la menor y después viajar juntas. Claro, puede pedir su permiso de viaje. Luego la niña necesita también su permiso de viaje, puede hacer el proceso. Dice Denterra. Qué locura. Daliana. Hola, mi cuñado y mi hermana les voy a poner el parol. Pero él tiene residencia brasileña, pero él no ha perdido su derecho en Cuba. Está en Casado. Él sí puede aplicar. Y tu hermana es cubana, dangliana. Es importante tener en cuenta eso.